Muchas gracias A ver si nos movemos un poquito, eh No me digas que esto es bueno No me digas que esto es normal No me digas que es correcto O que sabes que no hay más O que creas que es un juego De que puedes escapar Y tampoco estoy sin sueño De que puedes despertar Salir de la escurididad 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 Yo sé muy bien lo que es bueno Lo encontré hace un tiempo atrás Con pasaje hacia el eterno Y el camino es por acá Salir de la escurididad ¡Abre usted! Salir de la escurididad 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 ¡Gracias! ¡Gracias!